Muy bien, vamos a continuar nosotros con más información y con la marcha, con este acto que se estuvo realizando en la ciudad de Funes, que estuvimos mostrando, pero también hubo otras actividades, estuvieron marchando desde la quinta de Funes hasta la rotonda del Museo Murray con intervenciones artísticas y culturales. ¡Gracias! ¡Gracias! La última dictadura en nuestro país asesinó y desapareció a una generación completa de militantes. Una generación que luchaba y soñaba, como quizás muy pocas lo hicieron, convivir en un lugar más justo, igualitario y fraterno. Hoy, en un mundo muy distinto al de aquellas épocas, en momentos donde la militancia, la lucha, el compromiso con quien tenemos al lado parece que no garpa tanto, seguimos invitando a levantar esas banderas. Invitar a hacer memoria, a recordar que en el pasado hubo mucho futuro, que los 30.000 viven en cada una de nuestras luchas, pero que si nos olvidamos de pelear, nos estamos olvidando también de ellos. Porque hacer memoria es también reconocerse parte de una historia, de algo que no empieza ni termina en uno mismo, de algo que nos trasciende. No olvidar es resistirse a la invitación del poder a vivir un instante permanente y efímero, desconociendo el pasado sin poder construir un futuro. Porque, como dicen los zapatistas, que de luchar durante mucho tiempo saben algo, somos muchos y muchas los que al buscar la memoria estamos buscando partes de nuestro rostro. Quien nos pide que olvidemos, nos pide que sigamos incompletos, usando las prótesis que el poder oferta. Hace 46 años necesitaban, para implementar sus políticas neoliberales, que no hubiera dirigentes de la clase trabajadora que fueran honestos y combativos, ni que hubiera jóvenes empeñados en la búsqueda de nuevos valores para lograr una sociedad justa y solidaria. Entonces, cerraron sindicatos, bibliotecas populares y clubes barriales. Quemaron libros, prohibieron músicos y canciones. Desataron la más feroz represión, encarcelaron, asesinaron, desaparecieron y expulsaron a un amplio espectro de la población, llegando a la crueldad de robar bebés y tomarlos como botín de guerra. Hace 46 años nos quisieron matar de golpe. Nos dejaron 30.000 desaparecidos, 15.000 presos, 12.000 asesinados, varias decenas de miles de exiliados y jamás sabremos cuántos miles debieron exiliarse internamente. Esos hombres y mujeres hoy siguen siendo nuestra bandera de unidad y de lucha, porque hay mucho que andar, aún para alcanzar los ideales que ellos encarnaban. ¿Por qué me dueles si me quedo? 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 Por qué me viremos porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos? Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón Por tus antiguas rellas, por la edad de tu dolor Por tu esperanza interminable de mi amor, yo quiero vivir En vos, para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor Y odiar a los que te castiguen de amor, yo quiero vivir en vos Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón Porque me duele sentir, pero me duele sentir, por todo y a pesar de todo Por mi amor, yo quiero vivir en vos Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón